Amigos, y de inmediato nos vamos a la Cancillería acá en la ciudad de Caracas, allí información de último minuto. Adelante, Graia. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Yesenia Méndez. Efectivamente nos encontramos en el Salón Antonio José de Sucre, ubicado en la Cancillería de la República a esta hora. La Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, tiene información de interés para todo el país. La escuchamos de inmediato. Bueno, muy buenas tardes a los quemados periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que hoy nos acompañan. Un día para informar al país, rendirle cuenta a escasa ni siquiera una semana de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente, de las relevantes decisiones, las normas jurídicas, actos jurídicos, que de ellas han emanado en menos de una semana. Como bien sabe el país, el día martes 8 de agosto, en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, se aprobaron dos normas jurídicas muy importantes para la paz, para la tranquilidad pública, para la defensa de la soberanía, para la defensa y la preeminencia, la garantía efectiva de los derechos de todos los venezolanos y de las venezolanas. El primero de ellos, el decreto constituyente con normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Una norma dirigida a la convivencia con las distintas ramas del poder público constituido. El establecimiento de la relación entre los poderes constituidos y el poder constituyente originario. Ya aparecieron hoy en una gaceta oficial extraordinaria que yo voy a mencionar sus artículos más relevantes. Artículo primero de este decreto de relacionamiento armonioso y pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. normativa dirigida a garantizar el funcionamiento armonioso, justo y equilibrado de todas las ramas de los poderes públicos a fin de que su desempeño cumpla efectivamente con los fines del Estado, con los fines de paz, tranquilidad pública, igualdad, justicia, preeminencia de los derechos, independencia e integridad territorial. Segundo, el propósito del presente decreto es preservar la tranquilidad pública, la paz, la soberanía y la independencia nacional. El funcionamiento constitucional del Estado y la garantía efectiva de los derechos del pueblo venezolano mediante el aseguramiento de la institucionalidad armoniosa, constitucional y eficiente de todas las ramas de los poderes públicos con el objeto de dar cumplimiento a los fines del Estado. Resolviendo, y esto es muy importante, resolviendo las dificultades pasadas, actuales y sobrevenidas y reduciendo las amenazas y riesgos que han afectado directa y severamente su mandato y desempeño. ¿Con qué sentido esta norma busca la reparación del mal funcionamiento, de la desviación del funcionamiento, de la desviación del poder? Ramas públicas que tienen que acometer fines del Estado, fines supremos del Estado, que tienen como objetivo garantizar la preeminencia de los derechos y los venezolanos y han desviado su actuación, bueno, mediante este decreto se permite la subsanación, se permite la regulación de esas malformaciones y desviaciones de poder. Y aquí yo quiero resaltar el carácter reparador de la Asamblea Nacional Constituyente. Le habíamos dicho al país que llegaríamos para sanar heridas, para reparar distorsiones, para reparar desequilibrio. Bueno, esta norma está dirigida justamente a la reparación de malformaciones, de desviaciones de poder. En el número tercero de este decreto se establece, y es muy importante también, que para el cumplimiento de ese objeto, la Asamblea Nacional Constituyente podrá decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público. Y eso es de cumplimiento inmediato. Dichas medidas estarán dirigidas a alcanzar los altos fines del Estado. Sin menoscabo, debe quedar muy claro, sin menoscabo de las funciones consustanciales de cada rama del poder público. Esto desarticula las falsarias mediáticas, esto desmiente por completo las versiones de la dirigencia opositora que permanente y sistemáticamente mienten al país y a la comunidad internacional. Bueno, en ese mismo artículo se establece que la Asamblea Nacional Constituyente podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público. Debe establecerse muy claro la convivencia y el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente tal como está contemplado en este decreto constituyente con el relacionamiento armonioso con el poder constituido. Y el quinto, que es también muy importante y por lo cual voy a dar lectura para que no quepa la menor duda todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha Asamblea dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema socioeconómico y financiero y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano. Esto está contemplado en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que contempla que el poder constituido no podrá impedir ni obstaculizar las decisiones que asuma el poder constituyente originario. A través de este decreto constituyente estamos entonces regulando la convivencia armoniosa entre las distintas ramas del poder público constituido y el poder constituyente originario. Este decreto constituyente fue aprobado el día martes 8 de agosto y ha sido publicado en una gaceta extraordinaria el día de hoy. Luego, otro instrumento. Habíamos dicho, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó la Asamblea Nacional Constituyente, activó el poder constituyente originario, se dirigió al país el primero de mayo y dijo requerimos un entendimiento entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, un diálogo que abarque a la sociedad completa, un diálogo que procure el entendimiento, un diálogo que sofoque definitivamente la violencia con fines políticos, la violencia de intolerancias, los crímenes de odio, que sofoque todas las expresiones y sus delitos conexos, de estos delitos que han pretendido alterar la paz y la tranquilidad de la República, que se han convertido además en amenazas internas y externas contra la soberanía de Venezuela. El presidente de la República, el primero de mayo, sale también un instrumento publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria, dando los ámbitos de actuación de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y habíamos dicho, y lo dijo el Jefe de Estado, debemos ir a sanar las heridas que ha dejado la violencia con fines políticos en Venezuela. Hay que ir allí, a las víctimas, sanar ese dolor, pero hay que también sanar el dolor de la sociedad venezolana que se vio sometida durante más de tres meses a la violencia en las calles. Y aquí está un instrumento justamente de sanación, de sanación de las heridas que ha dejado la intolerancia política, racial, clasista, que ha dejado la perturbación, los delitos contra el orden constitucional. Aquí está la sanación justamente para que eliminemos de una vez y para siempre las expresiones de intolerancia y atendamos a la sociedad venezolana en su conjunto, su llamado a la paz. El Jefe de Estado, cuando convocó esta Asamblea Nacional Constituyente, uno de sus fines primordiales ha sido, fue y será, la paz. Llegamos como hombres y mujeres de bien y de paz. Y este instrumento que se aprobó, que es la ley constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, está justamente atendiendo todos los obstáculos, todas las perturbaciones, todas las conspiraciones que desde 1999 hasta el año en corriente se ha producido para atentar contra la validez material, real y jurídica de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a leer los artículos más relevantes. Artículo primero, el objeto de esta Comisión. La presente ley tiene por objeto crear la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública. Busca también el fortalecimiento de la justicia y al entendimiento democrático nacional mediante el establecimiento de la verdad, la búsqueda y mejoramiento de la justicia, la garantía de los derechos y atención integral de las víctimas de los hechos de violencia por motivos políticos y conexos ocurridos en la jurisdicción de la República durante el periodo entre 1999 y 2017. En su artículo segundo establece que esta Comisión es un ente de derecho público de rango constitucional con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y funcional. Luego dentro de los objetivos de la Comisión, los más destacados, el levantamiento de la información sistematizada que describa y caracterice los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como las dinámicas delictivas conexas que permitan conocerlos científicamente y comprender sus condicionantes, causas y dinámicas para superarlos y prevenir su ocurrencia. No solamente estamos atendiendo el pasado, estamos previniendo que en el futuro ocurran nuevamente hechos de violencia y por eso esto es un instrumento para la sanación de la sociedad venezolana. Luego, por supuesto, dentro de sus objetivos, contribuir al establecimiento de la verdad. Es importante que el país sepa lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido. La atención integral a la víctima y que se haga una atención, un restablecimiento, no solamente una reparación material, sino también moral. Y por eso es muy importante que se sepa la verdad. Se determinen las responsabilidades políticas y morales de las personas que están sujetas a esta Comisión para la Verdad. Luego, en su artículo octavo, sobre la naturaleza de los comisionados y las comisionadas que conforman esta Comisión, se establece que gozarán de inmunidad y demás prerrogativas para que puedan desarrollar sus funciones con amplias libertades y con amplias garantías de poder llegar a las causas de la violencia. En su artículo décimo, contempla la posibilidad de que la Comisión invite destacadas personalidades en esta materia. Ya queremos informar que hemos realizado, formulado invitaciones a destacadas personalidades internacionales vinculadas con los derechos humanos, vinculadas con procesos, con comisiones de la verdad, de naturaleza similares, tanto en nuestro hemisferio como en África. Luego está el artículo once, que es muy importante, porque comprende las atribuciones de esta Comisión. En su numeral primero, entrevistar y tomar testimonio de cualquier persona, autoridad, servidor público o servidora pública para investigar los hechos sometidos a su conocimiento. Acceder a cualquier archivo, no puede haber limitantes en el acceso a la información. Realizar visitas e inspecciones. Realizar experticias. Celebrar, y esto es muy importante, celebrar audiencias públicas o privadas con la participación de las víctimas y los presuntos responsables, con el objeto de recibir información y contribuir a la reparación de las víctimas y la reconciliación nacional. He aquí un instrumento que había prometido el Jefe de Estado para el entendimiento entre los venezolanos, para la reconciliación. Y la reconciliación la obtendremos cuando la víctima y el presunto responsable de los hechos de violencia puedan encararse y en un proceso humano de entendimiento, dar perdón y lograr la reconciliación. Luego, brindar acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas, impulsar y colaborar en las investigaciones y procesos penales del sistema de justicia, dirigido a luchar contra la impunidad en cualquier forma y lograr la justicia. Determinar y declarar la responsabilidad moral y política de los presuntos responsables. Este numeral, el décimo, es también muy relevante, formular recomendaciones que son vinculantes para todas las ramas del poder público nacional, para mejorar la justicia, la tranquilidad y la paz pública y evitar que estos hechos de violencia vuelvan a producirse. El numeral once, la Comisión para la Verdad podrá proponer para su adopción ante la Asamblea Nacional Constituyente medidas conducentes a la protección de la sociedad, protegerla de la acción de los violentos y esas medidas pueden comprender medidas cautelares, sustitutivas y accesorias conforme al debido proceso. El numeral doce, que está también en el corazón de las atribuciones de esta Comisión, presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente las propuestas para las medidas de indulto o amnistía para las personas señaladas como responsables de los hechos sometidos a su conocimiento. Esta Comisión tendrá como sede el Museo Bolivariano de Caracas. Hay una disposición transitoria, la tercera, que me voy a permitir leer, que tiene que ver justamente con la amnistía y el indulto, y es que la Comisión, dentro de los 90 días siguientes a su instalación, presentará a la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta de acto constituyente que regule el otorgamiento de las medidas de indulto o amnistía. Esta Comisión tendrá una duración de doce meses. Bueno, queríamos informar, rendir cuentas al país. Dijimos que no íbamos a perder un segundo, que no vamos a perder un minuto para los cometidos a los cuales se convocó al Poder Constituyente originario y por la cual millones de venezolanos expresaron su aprobación y su respaldo el día 30 de julio. Quiero también informar que esta tarde asistirá el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro Moro, a la Asamblea Nacional Constituyente. Tal como él lo había anunciado al país. Una vez instalada la Asamblea Constituyente, yo iré a ponerme a disposición del Poder Constituyente original. Así que esta tarde daremos la bienvenida y recibiremos al Jefe de Estado en el Salón Protocolar del Palacio Legislativo de Caracas. Quiero también informar que hoy estamos dando inicio a la cuenta Twitter en redes sociales de la Asamblea Nacional Constituyente, arroba ANC, piso B. Estaremos anunciando en las próximas horas todas las redes sociales que formarán parte de los vehículos de comunicación en redes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por su atención. Bien, tenían ustedes allí las declaraciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente del CIDI Rodríguez en esta importante lectura de las leyes y actos constitutivos emanados desde esta Asamblea plenipotenciaria. Importante pues resaltar estas dos normativas jurídicas, estos decretos donde se plantea la convivencia sana entre los poderes constituidos ya y también el poder constituyente, tal como lo establece el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no puedan objetar las decisiones, los poderes constituidos de lo que emane justamente desde esta Asamblea soberana y plenipotencialita.